muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí en fuerza 5 la segunda la tercera yo no sé cuántas carreras he hecho ya me había perdido la cuenta siempre probando a ver cómo iba y la verdad que está muy bien y me he decidido subir unos cuantos gameplays a ver cómo van y nada continuamos con ese 2000 a ver qué tal va la carrera veremos que bien no la primera fue un poco más desastrosa y nada lo he puesto en modo difícil yo que soy muy aventurero y me gusta algo complicado y luego aparte que juego contra amigos se ve que se quedan guardadas como el sistema robot este o algo raro así que se llama y le pasa y se quedan todas las ellas bueno pues nada les doy ventaja yo soy demasiado bueno que yo les doy ventaja se queda guardado como juegan entonces cuando tú juegas no juegas solo contra la máquina sino también y también con todos tus amigos que cosa que está muy bien el poder de la nube dice que es como no sea el new burkington no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas vale bien 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 venga aquí está santi vamos por santi mira el dj con el rk8 hostia puta vaya talegazo que me he comido aquí vamos a meternos por aquí aunque sea dando golpes sabes porque vaya talegazo me he dado ahí chaval lo raro es que no me haya reventado el coche entero venga vamos e ir derramando no no derrapes tanto cabrón no derrapes tanto venga vamos como vamos ostia a ver si los aquellos van ya todos follados tío lo hemos perdido de vista y todo no no te vayas 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 todavía venga anda que si yo tuviera mi volante aquí va a acabar esto así venga vamos no te metas por la tierra hombre que parece una cabra tanta tierra bueno 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 que por un puto cartel me vaya fuera de la carretera tiene que pasar la cosa eh mira geo no te metas por medio geo hombre mira que dando golpes mira mira echándome de la carretera geo que puto ah te la lio geo geo te la lio te la lio te la lio ah cabrón me adelanta no no te la lio ah el puto digi tío mira como va todo flechado tu de victory venga acelera ostia estoy ahí en mi volante caga con la leche el puto geo dándome de ostias por todas partes hola 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 no 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 tío no 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 tío no 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 tío no 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 tío bueno venga pásame todos pásame todos pásame todos que es gratis ¿Dónde vas tú? Con la cara esa que tienes Engañado Bueno, vamos a quedar quintos, tío No, en serio Espérate, ¿qué queda es esto? ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Horroroso! ¡Horroroso! ¡Nada! ¡Madre mía, cómo lleva el coche, tío! Yo creo que... To the repeat, please To the repeat Nada, no quiero nada Rebobina, me han quitado 20 grados Pues rebobina Esto es que... Repeat, please De... Vale Yo también te quiero ¡Oh, muy bien! Venga, continuamos Reinicia carrera No quiero yo esa carrera Quiero reiniciarla No me ha gustado Es más, le da ventaja A todo It's not good Coño, pues he hecho buena vuelta, ¿eh? Bueno, es mejor de dos A ver A ver si quedamos mejor ahora Pero ¿por qué me quedo? Me salgo, tío Mira el puto geo Siempre hay geo El que me jode ahí En medio Siempre le doy ventaja Toma ¡Hala! Ahí te la llevo, Geo Vamos a ver Aquí dándole a todo Dios En el lomello Venga, quedamos ahí Peleándonos con el Digit ahora Buen adelantamiento Toma ahí Contenado a tomar por culo Toma En el culete bien dado Ah, ah Se siente, se siente Eh, pero no me empujes para afuera A la pista, cabrón Ea, ea Eso Eso Me la Devolvérmelas todas juntas Por favor Devolvérmelas todas juntas No bastaba No bastaba con eso Sino que encima Me trompean No me hacen No me dejan girar Me acaban trompeando Me pasan todos Y ala, venga Muy buenas Me la han devuelto todas con pan Ala De verdad, eh Qué gentuza esta Qué, qué, qué Cómo tienen las cabezas Cómo tienen las cabezas Venga, vamos Ahí va, ahí va Toma Te la llevo, Geo Con los contenedores Madre que lo parió Tenedores Hostia La que me ha liado El puto Caparate ese De mierda La vallita esa De los cojones Madre mía, tío Menos mal Menos mal que aquí Se aglomeran todos Y más o menos Me he quedado Prácticamente No, como iba no Pero más o menos A tomar por culo A tomar por culo Te la busco Te la busco Te la busco Bueno, este aquí El reblac este aquí Venga Pasándose de frenada Trompeando Life to the pepa Venga, señores Vamos Echa pa' allá Cabrón Déjame sitio Venga Venga, vamos Vamos Aquí voy en cuarta posición Voy en cuarta posición Venga Segundo Segundo Vamos por el DJ Vamos Vamos Se pone emocionante Nos quedamos los dos solos Coño, como tío Escucha el DJ, tío Tu RX-8 Me pasa frenada ahí Me pasa frenada Y acelerada demasiado Venga Venga, vamos 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 ahí Se me ha ido demasiado ya Hostia puta Hostia Qué suerte he tenido Vamos a Tranquilízalo Tranquilízalo El coche Ya el DJ Va a ganar de sobra Vamos a mantener Esta menos Segunda plaza Ya el pesca Está vendido Solo tenemos Que mantener Nuestro La bolsa Bueno El segundo No está mal Tampoco Eso sonaba Frase de perdón No El segundo No está mal Sí, está mal Sí, siempre hay que ganar Pero no está mal Comparación con la otra carrera Me estoy acostumbrando a jugar con el mando Bueno Buenísima vuelta Al menos 1.33 Antes no sé cuánto he hecho Pero esta está muy bien La verdad Me ha gustado mucho Como va a quedar Esta carrera Al menos Remontada ahí un poco En el final Un poco de susto Para que va a segundo Bueno, no está mal Oro Medalla de oro Bueno, no es lo que interesaba Lleva a ser la de oro Vamos, sí Venga, jamego Medalla de oro En la carrera Nada Ha subido Mira, Santi ha hecho Dos segundos más rápido Que yo, tío Joder Pues nada Continuamos Y ahora no sé Donde nos manda A Dusen Hall Dusen Fall Pero es donde estábamos, ¿no? En Jazz Marina Circuit Ah, pues mira Pues nada Chicos y chicas Lo dejamos aquí Para el próximo Intentaré hacer este Si no, pues ya veré Donde me deja No sé dónde me dejará Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!